¡Ojo a esto Cracks! Cristiano, Messi, Suárez, Villa, Di María, Lucas Moura, Douglas Costa, el Kun Agüero, Marifer y yo y muchos más tenemos algo en común. Que usamos ropa de la marca Six Silk creada por Dani Alves y más ni menos. Tienen todo tipo de ropa, toda está increíble y ya la pueden conseguir en el link que les vamos a dejar en la descripción. Y por ser fans de Cracks tienen un 15% de descuento usando el código CRACKS2020. Muchas gracias a Six Silk y recuerden el link acá abajo en la descripción. Se llegó el día, Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo se encontraron frente a frente en la semifinal de ida de la Copa Italiana, Milan contra Juve. Antes de este juego, el sueco y el portugués se habían enfrentado en 10 ocasiones entre equipos y selección. 5 ganó Cristiano, 4 empates y solo una victoria para Ibra. Dos de los tres máximos goleadores en activo se reencontraron en San Siro y esto pasó. Gracias a Buffon, el primer tiempo terminó sin goles, pero en el segundo ante Rebic abrió el marcador. Al 71, segunda amarilla para Teo que deja al Milan con 10. Últimos instantes del partido y llega esta jugada polémica que el árbitro marca como penalti. ¿Ustedes cómo la ven? Cristiano cobra y empata el partido. El portugués llegó a 11 goles en sus últimos 7 partidos con la Juve. La semifinal queda abierta para la vuelta que se jugará el 4 de marzo en Turín. Y Braiteos se perderán ese partido por acumulación de amarillas. Y en la semifinal de ida en la Copa del Rey, la Real Sociedad le pegó 2 por 1 al mirandés. ¿Cuál es el equipo con más títulos de la Ligue 1? Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain o Saint-Étienne. La respuesta en la parte final del video. Cracks, no es un secreto que Lautaro Martínez interesa al Barça. Desde hace meses se dice que el delantero de 22 años es la gran apuesta del club para hacer el recambio de Luis Suárez. Pues según el medio argentino, TIC habría otro gran club interesado en el Toro, el Real Madrid. Todo esto, insisto, es información de TIC. Si es verdad, Lautaro tendría, al igual que muchos otros jugadores en la historia, la opción de elegir entre Barça y Madrid. ¿Cuál creen que sería la mejor opción para él? Sin descartar, claro, que se quede en el Inter. Dice este medio que los merengues quieren ganarle el fichaje al Barça. Y para hacerlo estarían dispuestos a pagar la cláusula del jugador, que es de 111 millones de euros. Siempre y cuando se deposite durante junio. Además, Florentino y compañía le ofrecerían un muy buen sueldo al argentino para convencerlo. 14 millones de euros por temporada. Un montón de aficionados del Barcelona no están contentos con la forma en que se ha manejado al equipo recientemente. Se quejan del estilo de juego, de los fichajes y del trato a la cantera, entre otras cosas. Pues de este último tema habló Marc Cucurella, jugador del Barça, cedido con opción a compra en el Getafe. Chequen lo que dijo. Pienso que en el Barça, que es un gran club, al final todo es ganar. Igual no se tiene la paciencia que se tenía. Como canterano que soy, no dan las oportunidades que merecen. Me sabe mal porque esperaba que se confiase más en la cantera. En el fútbol lo importante es ganar. Pesa más ganar que tener paciencia. Dijo en rueda de prensa. ¿Están de acuerdo? Por cierto, marca pública que el Betis ya le dijo no a los culés interesados en Loren Morón. Quieren arriba de 30 millones por él y el Barça ofrecía 15. Parece que las opciones para reforzar la delantera se reducen. Ya veremos. Roger Martí, delantero de Levante, sería otra opción para el Barça. Publica Mundo Deportivo. Erling Haaland pudo jugar en el Hoffenheim en 2016, pero el club no quiso pagarle los 5 mil euros mensuales que pedía el jugador. No pienso en si me he sentido injustamente tratado. Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta. Dijo Ernesto Valverde sobre su salida del Barcelona. Gareth Bale entrenó hoy con la mano vendada, por un esguince en el dedo meñique de la mano derecha. Esta lesión no le impediría jugar ante el Celta. El agente de Otamendi reconoció que el jugador quiere terminar su carrera en River Plate. Sí, le ganamos al Inter, Lazio y Juve, pero el problema es que perdimos ante Leche, Parma y Fiorentina. Dijo Gennaro Gattuso. En Ucrania dicen que Andriy Shevchenko podría llegar al banquillo del Milan después de la Eurocopa. Marco Asensio compartió este video con el mensaje cada vez más cerca de volver. ¿Cuál es el equipo con más títulos de la Ligue 1? La respuesta es Saint-Étienne con 10 títulos. El último de ellos lo consiguieron en 1981. Después sigue el Marsella con 9 y el Paris Saint-Germain con 8. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Y Cracks, nos despedimos con dos cosas que están circulando en redes sociales. Son trucos, pero tal cual, ¿eh? O sea, obviamente son fake. Vamos a ver qué piensan ustedes. El primero es Mason Mount, del Chelsea, que hace esto. ¿Qué te parece, Fer? Es impresionante, pero si se fijan en la nube, se ve que se mueve y obviamente se ve que está truqueado. Está editado. Hay otro que ya había hecho Pogba, pero ahora lo hace Messi con latas de un refresco. Es este que estamos viendo. Que bueno, Messi es un mago en la cancha, pero no creo que tampoco le dé la magia como para hacer este tipo de cosas que se ven muy difíciles. Pero bueno, esto lo compartió Messi en sus redes sociales. Y por si no lo habían visto, este señor que tiene selfie con Zidane, pues resulta que iba el señor por la calle y Zidane llegó por atrás y lo chocó. Normalmente te chocan, te bajas enojado a lo mejor, pero se dio cuenta de que era Zidane y dijo, ah caray, regálame una foto. Se arreglaron ahí sin necesidad de llamar al seguro ni nada. El señor muy simpático, con toda su historia en una estación de radio en España. Y finalmente Zidane se pudo ir a entrenar y este señor se fue a su casa con selfie con Zinedine Zidane. Cracks, y si quieren adquirir estas bellezas de ropa, la verdad está muy padre, es un estilo muy diferente. Tienen muchísima variedad, o sea, si se meten a la página, que los vamos a dejar acá en la descripción, tienen mucha variedad. Incluye pantalones, zapatos, gorras, un montón de cosas. Para mujer y para hombre. Sí, 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 importante. Y ya saben que tienen un 15% de descuento con el código CRACKS2020. El link se lo dejamos en la descripción. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de seguir a los canales hermanos de CRACKS. Y nada Fer, nosotros nos vemos en el próximo video.